¿Piensas que tienes una cicatriz queloide? ¿Realmente quieres saber si es una cicatriz queloide? Soy Pau Dermas, soy dermatólogo y te voy a contar cómo puedes diferenciar la cicatrización queloide de una cicatrización normal. ¿Qué es lo que sucede cuando nos cortamos o cuando tenemos alguna cirugía? Hay un corte, esto hace que nuestras células empiecen a producir muchas sustancias que nos ayudan a cerrar esta cicatriz y cuando se cierra esta cicatriz no se forma con un colágeno bueno que en este caso yo le digo colágeno tipo 1 sino que se forma un colágeno que se llama colágeno tipo 3 y este colágeno se forma literal como un parche pero este parche a veces no puede ser lineal sino que se sale un poquito de la cicatriz o a veces se sale mucho de la cicatriz y crece hacia arriba. Cuando se sale poquito eso se llama cicatriz hipertrófica y cuando se sale mucho hacia los lados y hacia arriba se llama cicatriz queloide. ¿Pero cuánto tiempo debo de esperar para saber si esta cicatriz va a quedar como queloide o hipertrófica? Aproximadamente 6 meses. Por lo cual es muy importante que después de hacer algún procedimiento te revises de preferencia con el dermatólogo o el cirujano plástico. Ahora no todas las personas van a tener este tipo de cicatrices. Generalmente son personas que tienen antecedentes hereditarios o a veces puede ser una simple cortada o por ejemplo cuando se nota en personas muy jóvenes es cuando se hacen algún piercing o cuando se hacen algún tatuaje o cuando tienen un acné muy intenso puede presentarse en pecho y espalda. Generalmente las cicatrices queloides se presentan en lugares donde hay mucha tensión como por ejemplo el pecho, la espalda porque hacemos movimientos o en la oreja porque aquí en la oreja cuando se llegan a perforar sobre todo el cartílago ahí puede haber una reacción muy intensa entonces no todos van a presentar cicatriz queloide. Ahora, si tú ya tuviste una cicatriz queloide lo más frecuente es que la vuelvas a tener entonces no se vayan a hacer otra perforación no se vayan a hacer un tatuaje y si tienes una cirugía obviamente que no sea una urgencia coméntalo al cirujano porque pueden utilizar algunas técnicas para que mejore esta cicatriz.